Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y ojo porque por fin tenemos nuevo contenido, gente. Como ya puse esta madrugada en Twitter, para todos aquellos avispados que me seguís por las redes sociales ya os habréis enterado, pero es que por fin nos han soltado un adelanto después de toda esta tan larga espera, tan larga espera. Por fin, gente, sabemos parte de lo que se viene en este gran parche y me ha gustado bastante lo que he visto, así que voy a verlo con vosotros porque anoche todavía lo teníamos en inglés, pero ya lo tenemos en español traducido. Actualizaciones, avances de la gran actualización, nuevas alianzas y nuevos héroes. Primera parte, ¿vale? Gente, no están todos. Esta madrugada del viernes al sábado nos van a mandar seguramente la segunda parte y ya tendremos al completo estos héroes y alianzas. Pero de momento vamos a ver la primera parte porque me ha molado muchísimo. La gran actualización llegará pronto, ¿vale? Bla, 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 desde un punto de vista general. La gran actualización marca el principio del fin de la beta de Underlords. Como ya hemos dicho, van a meter un montonazo de mecánicas en esta primera gran actualización y luego directamente daremos ese paso final a el release, ¿vale? A la versión 1.0. Continúa, hemos estado experimentando y aprendiendo constantemente durante los últimos meses y con esta actualización le estamos sacando brillo a la mayor parte de la beta, lo cual nos acerca aún más a la versión 1.0, que como ya he mencionado hace un momento es la release, el lanzamiento final del juego, ya sin beta ni historias. Nos gustaría comenzar nuestro avance presentando a los seres y alianzas que van a formar parte del nuevo plantel. Vamos a empezar. Presentamos la alianza de sanadores y a Dazzle, gente. Aquí tenemos próximamente alianza de sanadores, ¿vale? Vamos a echar un vistazo porque es muy importante. Tenemos aquí Dazzle pero lo vamos a ver abajo más en profundidad. Primero, la alianza de sanadores. Unidades o héroes que forman parte de esta alianza. Pues como ya estamos viendo en la propia imagen, Enchantress, el propio Dazzle y el Necro, ¿vale? Pero además tenemos Mr. Warlock y Omni Knight, ¿vale? Tenemos 5 héroes que conforman esta alianza, simplemente tiene un nivel la alianza y necesita de 3 héroes en el tablero para que se complete toda curación aliada y desamplificada. Echad un vistazo, gente, a estas unidades porque a mí ya me han salido un par de formaciones muy tochas que vamos a comentar luego al final del directo. Pero bueno, de momento seguimos bajando y aquí tenemos Dazzle, ¿vale? Sabemos que es un categoría 2 que va a estar en la actualización que estamos hablando que es troll y sanador, ¿vale? O sea, nos sirve para completar esta alianza de sanadores y además trolls, gente. Es decir, vamos a tener un troll más. Podemos prescindir, si queremos, del Shadow Shaman para tener ese trolls 4 y tener una formación más de healers sin nuestro troll favorito, Guiño Guiño, que convierte en pollo. La habilidad de Dazzle, Onda Sombría, lanza un rayo de energía que salta entre los aliados y los cura, ¿vale? Al tiempo que daña a los enemigos cercanos, ¿vale? Entendamos que sea a los enemigos cercanos a donde va saltando y va curando. Es un categoría 2, bastante bien. Si os dais cuenta, se parece muchísimo al Witch Doctor, solo que en vez de ser troll y brujo, es troll y sanador. De hecho, su habilidad parece ser que tenga la misma mecánica, ¿vale? Que va saltando. Lo único que en vez de ir aturdiendo enemigos, va curando aliados y dañando enemigos. Seguimos bajando, gente, porque vienen más cosas tochas. Alianza de Insectos, totalmente nueva. Y viene lista para incordiar a tus rivales con 3 héroes nuevos. Weaver, Nyx Assassin y Broodmother, ¿vale? Echamos aquí un vistazo a la foto, que no tiene ningún desperdicio. Debo decir que... Iba a decir que tenía muchas ganas de que llegasen 2 de los 3 héroes, pero en realidad me molan mucho los 3 héroes, así que bienvenidos son. Y nos han metido dentro de Insectos, aparte de estos 3 nuevos héroes, también al Sand King, ¿vale? Por lo tanto, seguimos la misma mecánica que la mayoría de alianzas en el juego que podemos prescindir de alguna unidad para así tener un setup más interesante. La habilidad de Insectos, gente, cuando completamos la alianza, las crías de araña atacan en grupos a los enemigos desde el borde del tablero, tras lo cual estos pueden fallar sus ataques, ¿vale? O sea, si tenemos alianza de insectos, entendamos que van a respaldar unas arañas desde los bordes del tablero, que además, espero, que de hacer daño a los héroes enemigos, ¿vale? Les bajen la probabilidad de acertar con sus ataques. O sea, esto va a ser muy interesante contra combinaciones que jueguen muy esquinados, muy cerca del borde, y sobre todo contra cualquier unidad que saque ventaja de estar lejos de nosotros en el combate, ¿vale? E ir metiéndonos autoataques desde la distancia. Se me ocurren desde todos los cazadores, la mayoría de magos. Imaginad que si los magos no tienen Crystal Maiden, es su combinación, ¿vale? Van a tardar muchísimo en rellenar el maná, porque les estamos haciendo que fallen sus autoataques, por lo tanto, no van a poder rellenar maná si no tienen Crystal Maiden. Lo mismo con los cazadores. Los cazadores van a fallar sus ataques, por lo tanto, va a bajar mucho su DPS. Ese típico sniper que nos está incordiando desde lejos tan tranquilillo, él va cargando su habilidad para asesinar a un héroe. Lo mismo, también podremos conseguir que falle sus ataques. Y vamos con los héroes. Primero tenemos el Weaver, ¿vale? Categoría 2 también. Me ha gustado bastante que sea categoría 2. Quiero adelantar que Weaver lo voy a jugar ya. O sea, lo voy a jugar. Cuando lo metan, es de los primeros que voy a probar. Y es insecto y cazador, ¿vale? O sea, imagino que por esto intuís por qué lo voy a jugar, ¿no? Un insecto para probar la nueva alianza, obviamente, pero es que encima cazador, gente. O sea, esa probabilidad de hacer multishot, de que ataque varias veces, me interesa muchísimo. Y su habilidad es que se hace invisible, se vuelve inalcanzable y atraviesa los objetivos, infligiéndoles daño al pasar, ¿vale? Pues una de las habilidades que tiene en Dota, si mal no recuerdo, se hace invisible. Obviamente, si es inalcanzable, no se le puede atacar. Y se va moviendo y posicionando a la vez que va haciendo daño a los enemigos por los que va pasando por encima. Pues, gente, una unidad que es insecto cazador, que puede hacer muchísimos DPS con autoataques y que se hace invisible e invulnerable. Pues me parece muy interesante. Seguimos bajando. Tenemos Nyx Assassin, que es categoría 1, gente, ¿vale? Vamos a echar un vistazo. También es insecto y asesino, otro asesino de categoría 1. Y tiene caparazón espinoso, que el Nyx Assassin saca púas de su caparazón con las que anula y devuelve el daño al tiempo que aturde al causante, ¿vale? Y luego tiene Vendetta. Tras teletransportarse, Nyx Assassin inflige daño adicional en su siguiente ataque e interrumpe al enemigo desactivando todos sus efectos pasivos. No está mal, teniendo en cuenta que tiene dos habilidades, ¿vale? Es bastante similar al Slark. Si os dais cuenta, seguramente su habilidad principal será el caparazón espinoso y Vendetta funcionará un poco como el desarmar del Slark, ¿vale? Cuando hace ese salto de asesino, entonces es cuando activa esta habilidad. Y bueno, hace un disable a las habilidades pasivas de los héroes donde salta. Pues nos puede servir en ciertas maneras. Por ejemplo, para fastidiar un Troll Warlord, que se va bufándose. Imaginad que le quitáis toda esa velocidad de ataque a un Troll Warlord. También nos sirve para fastidiar, obviamente, una Crystal Maiden. Creo que es un héroe que se verá bastante. Seguramente no brille por su DPS como otros asesinos, pero tiene bastante utilidad. Y tenemos Blue Mother, que es categoría 4, gente. De momento, de los que nos han filtrado anoche, es el más tocho de ellos. Ya habéis visto que todos son categoría 1 o 2. Y este le tenemos en categoría 4, que es Insecto y Brujo, ¿vale? Muy molona. Me gustaba muchísimo este héroe en el Dota. Tiene la habilidad Tejer Telearaña. Blue Mother teje una telearaña. Encima de una unidad enemiga, los enemigos dentro de la telearaña pierden velocidad de ataque, de movimiento y de lanzamiento. Gente, muy interesante lo de la velocidad de lanzamiento. Porque me imagino que afectará a todas las animaciones de lanzamiento de habilidades. Por lo que todos los enemigos que queden ahí dentro van a ver sus stats y su funcionamiento reducido bastante. Queda a ver, porque pone aquí que lo lanza encima de una unidad enemiga, el rango, ¿vale? O el espacio que abarca esta telearaña, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo que coja una celda alrededor del enemigo donde lo lance, que coja dos celdas, que ya tenemos gran parte del tablero alrededor del enemigo donde lo lance. Pero bueno, tiene buena pinta porque es un support, es un debuffer, tiene insecto, tiene brujos. Y me mola bastante porque yo creo que es un héroe que se va a jugar utility. Porque llegados a este punto, pues quiero aprovechar ya y comentar lo que he dicho de las combinaciones, las builds, ¿vale? Una nueva que se me antoja, que vamos a ver bastante, es esta combinación de insectos. Pero dejaríamos fuera, yo creo, al Weaver. Seguramente la de insectos se juegue con el Shankskin por dos motivos. Shankskin va a ser también insecto y asesino. Por lo tanto, ya tenemos dos asesinos. Simplemente metiendo uno más podemos completar esos tres asesinos. Y podríamos jugar una build de asesinos enfocada al Disable, ¿vale? Que es lo que nos aportan los insectos. Porque los insectos van a hacer daño, pero también van a hacer que las unidades fallen sus ataques. Por lo tanto, digamos que sería una build algo así como anti-daño físico a distancia, anti-unidades a distancia. Y además, si combinamos esto con la Brutmother, ¿vale? Que tiene esa tela aradaña. Vamos a debuffar todavía más al enemigo, ¿vale? Sobre todo si están juntos apretaditos en la esquina, aparte de que les van a ir saliendo arañas, van a ir fallando sus ataques. Van a perder velocidad de ataque, de movimiento y de lanzamiento. Entonces, digamos que es una manera de tenerlos ahí atrapados. Y ya conocemos cómo funciona el Shankskin, que también se mete bajo tierra. Se hace invulnerable mientras está ahí debajo y sale con ese aturdir y ese veneno, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que todo esto va a estar bastante bien combinado. En la build de insectos asesinos y añadiendo brujos para dar algo de sustain. Como ya he comentado, nos dicen aquí abajo que seguirán presentando nuevos héroes y alianzas. Mañana en la segunda parte nos vemos luego. Es decir, que esta madrugada, gente, seguramente tendremos la segunda parte del avance del gran parche en cuanto a héroes y alianzas se corresponde. Bueno, el Weaver se va a jugar muchísimo dentro de Cazadores, creo yo. O sea, tengo muchas ganas de probarlo. Y por otro lado, gente, vamos a volver a la build de Sanadores. Combinaciones que se me antojan porque ya he dicho que me venían por lo menos dos bastante interesantes. La primera esta de deshabilitar, desactivar ese disable, ¿no? Con los nuevos insectos brujos y mucho debuff. Y la segunda con los sanadores, gente, vale. Si pensamos un poco, la enchantress realmente no cuaja demasiado bien con ninguno de estos héroes. Mr. Warlock sí que comparte brujo con el necro, pero normalmente no se suele estirar demasiado al late. Pero por otro lado, sí que tenemos aquí una combinación muy interesante que es la de necro y omni knife, ¿vale? En la build de Caballeros, gente, siempre llevamos omni knife. Y por supuesto, intentamos meter ese necro para cerrar el despiadados con el abadón y para cerrar el brujos con el witch doctor. ¿Qué ocurre aquí? Que si ya tenemos dos sanadores y metemos un tercer sanador, ya tenemos la alianza de sanadores dentro de la combinación de caballeros, ¿vale? O sea, completamos brujos con el necro y el witch doctor y completamos sanadores con dazzle, omni knife y el necro, ¿vale? Toda curación aliada se amplifica. Entiendo con esto que aparte de amplificar las propias curaciones de los sanadores, también nos va a amplificar las curaciones que dan los brujos y también las curaciones que tenemos por regeneración. Por lo tanto, ojito a lo que se está formando aquí. No sé si también afectará a que las curaciones aliadas de objetos también se ven amplificadas. Pues por ejemplo, el mecanismo, ¿no? Que suelta ese 250 de curación o la máscara de robo de vida, que también da curación. No lo sé, gente, si afectará a los objetos. Pero de momento simplemente vamos a contar con que afecta alianzas y héroes. Ya me parece un buffo bestial para caballeros. Podemos llevar seis caballeros, podemos llevar los tres sanadores y podemos llevar los brujos. Y ojo, porque ya de paso el dazzle encima es un troll, ¿vale? Por lo tanto, va a pillar esa bonificación, ese buffo de velocidad de ataque con nuestros trolls, el Batrider y el Witch Doctor. Y en un caso de que no salga a nivel 10 el troll Warlord, podríamos meterlo perfectamente y tener todos los caballeros con mini stun y un montonazo de curas. Porque es muy interesante el tema este de las curas en los caballeros. Porque ya sabéis que aparte de tener la mitigación por armadura, también tienen la mitigación por la propia alianza, ¿no? Resistencia a daño físico y resistencia a daño mágico. Por lo tanto, digamos que son las unidades que rentabilizan más el HP, ¿vale? Una curación a un caballero no va a ser el mismo efecto que una curación a un asesino, ¿vale? El asesino en cuanto reciba daño, se le ha borrado esa curación, ese extra de vida que ha recibido. En cambio, a un caballero, si le curas esa misma cantidad de vida, como mitiga mucho daño entrante, va a ser como si lo hubiésemos curado más cantidad de la que es realmente. Espero que se haya entendido esta explicación, pero me parece muy interesante esta build que va a poder salir de caballeros, sanadores, brujos y por qué no esos trolls ya para que quede todo muy redondito. Así que nada, gente, no me quiero extender mucho más. Creo que he hecho un repaso bastante interesante y en profundidad. Y estamos a la espera de ver qué ocurre con esta segunda parte de la actualización, ¿vale? Porque si os dais cuenta, vemos potenciados a los caballeros con estos sanadores. Entonces, seguramente también vamos a ver potenciados a los guerreros, gente. No va a ser tan fuerte la sinergia como con caballeros, pero podemos meter unos guerreros que también rentabilizan bastante esa curación con un necro, con un dazel y con un Mr. Warlock, ¿vale? Y ya tenemos los tres sanadores. De paso, también estamos pillando brujos. No queda tan redondo como la build de caballeros, ¿vale? Pero creo que se puede jugar también bastante teniendo en cuenta que tenemos un troll guerrero. Y por el lado de insectos se va a ver potenciado, yo creo, cazadores. Vamos a tener más variedad en cazadores y vamos a tener más variedad en asesinos, ¿vale? Porque ahora tenemos ese insectos asesinos que están tanto Nyx como el Sand King, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si os dais cuenta, en esta primera parte del parche, dejan un poco fuera de lugar lo que son potenciaciones o bonificaciones para alianzas tipo velicosos inventores, magos, que se quedan un poco fuera, ¿vale? Y no se han visto afectados para nada por esta primera parte de la actualización. Así que esperaremos a mañana a ver si nos añaden algún beneficio a estas. Dicho todo esto, gente, espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que se agradece un montonazo. Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con este juego Dota Underlords, gente. Además, si os suscribíos al canal, marcad la campanita, ¿vale? Porque si no, no os van a llegar las notificaciones y no os vais a enterar cada vez que suba un vídeo. Cualquier cosa que me queráis decir, sugerir, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios. Y ya sabéis que estoy todos los días, todos los malditos días, no es coña, haciendo directo en mi Twitch. Yugo con 3y barra baja tv, donde estamos dándole ahí siempre al Dota Underlords a tope. Dicho todo esto, gente, me despido y hasta la próxima. Adiós.